No existe palabra que no te haya dicho Que no estés sintiendo siempre por tu culpa Este corazón, este corazón Te veo y me llenas pedazo a pedazo Me inundas el alma contigo a mi lado No hay lugar mejor No hay lugar mejor Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Que en cada sentido que tiene tu cuerpo No tienes adicto Volcado hacia ti Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Que puedo tenerte el día y la noche En todo momento Gozar de tu calor Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Cuando haces que pierda Por ti la razón No existe palabra Que no te haya dicho Que no estés sintiendo siempre por tu culpa Este corazón Este corazón Te veo y me llenas pedazo a pedazo Me inundas el alma Me inundas el alma contigo a mi lado No hay lugar mejor No hay lugar mejor No hay lugar mejor Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Que puedo tenerte el día y la noche El día y la noche En todo momento Gozaré de tu calor Hermosa tú, perfecta tú, dichoso yo Cuando haces que pierda Por ti la razón No hay lugar mejor L&B Haciendo Sol Debrouche Se Debrouche Since Su Tu En C Viv Ca interrupted